Bingo. No sé si eres capaz de conducir un barco de esos. Puedo enseñarle, no es tan difícil. La cuestión ahora es, ¿lo hacemos despacio o hacemos saltar las alarmas? ¿Alarmas? Disparó al aire para que vengan corriendo. Si conseguimos que una docena de cruzados hambrientos aparezcan corriendo por la colina, habremos ganado. Si son miles, estamos jodidos. Y ahora la siguiente pregunta a responder es... Ah, no, olvídalo. Creo que no va a ser necesaria. ¿De cuánto estamos hablando? ¿50? Sí, seguro que sí. Toma. ¿Y qué tengo que...? ¿Les disparo a la cabeza o...? No es para ellos. Si las cosas se ponen feas, dispárele a los niños y a usted. La cabeza va perfecta. Ah, sí. Y sea buen cristiano y eche un ojo a nuestra retaguardia. Se ve a alguien. Avísenos. ¡Vamos! Sentí a Guillermo de Inglaterra. El conquistador corriendo por mis venas. ¡Ahora! Sangre del norte. Nadie que me conociera se habría arrepentido. Otra batalla en Crazy con su hijo Rode y Juan de Gante, ofensiva magistral. Otra batalla fue la de Agintour. Ah, sí. No les gusta, ¿verdad, bastardos? Por vil que fuera, lo hacíamos por el rey, no por el parlamento. Esto tampoco es una sorpresa. Y trajimos nuestras tierras de vuelta con la restauración. En 1783, perdimos aquello por lo que luchamos. En un largo y duro marzo, el péndulo volvió para golpear la península. Y lo hizo. La reina Victoria debía recuperar nuestra edad de oro. Ganó el título de caballero. En Ickerman. Una segunda fortuna en el noreste. Bien, bien, bien. Más muertes en la batalla de Islandiwald. Su hermano ganó una medalla en Spion Cup. Otra medalla póstuma. Llegó el primero de junio de 1916. Mi abuelo. Calvo. El lado izquierdo. Embarcó en la cruzada. Mersa Matru. Galaza. Primera y segunda del Álamo. El desembarco de Normandía. Aquel frío invierno. Velsen. Mal sitio para el fin de una guerra. Y luego... Luego mi padre. Un gran nombre. Una sonrisa de acero. Tres servicios de Ulster. Con la batalla de Ghost Green. Entre los dos primeros. Inglaterra no duerme. Dijo Bonaparte. Siempre está alerta. Cúbranse. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no disparas? Ponlos a salvo, por Dios. Ponlos a salvo. Se están acercando. Casi están aquí. No puedo hacer esto. No quiero hacer esto. Páralos. Páralos. Padre. ¿Qué dice? Pienso en esos hombres de vez en cuando. Y todos ellos blandieron una espada. O empuñaron un arma. Cada uno de ellos. Estoy seguro. Habría estado de acuerdo. No hay mayor placer que el de proporcionar hacer lo correcto. Como lo hemos hecho hoy. Padre. ¿Puede echarnos una mano? ¿Qué? Ahora disparamos a los heridos. Y esperamos un par de horas para ver si alguien nos ha oído. ¿Sabes lo que echo de menos en este momento? Fumar. Como siempre. Ah, está muy vieja. Necesita vaciar el cargador entero. La mitad se desperdicia. Solo tiene que durar más de un poco. ¿Y los niños? Cenando. Están en una casa arriba en el tejado. ¿Funciona? Lo hará. Es un buen buque. Su mejor destino posible. Por más que lo pienso. Es cualquiera de las islas más pequeñas. ¿Qué dices? La isla de Wick. Es muy grande y mejor que no nos adentremos en el mar. En especial el irlandés. La marea es una pesadilla. Aldornay está solamente a día y medio de aquí. Su población era tan pequeña que debe estar desierta ahora. Pareces muy seguro de ti mismo. ¿Siempre lo consigues? Son cojeturas nada más, padre. Mira este lugar. No es un sitio pequeño, así que, si no eres un cruzado, te cogen. Si lo eres, morirás de hambre. En las islas pequeñas es lo mismo. Los cruzados que intentaron salir, probablemente se ahogaron en cualquier caso. No son problema. ¿Y el hambre? Les daremos suficiente para el comienzo. No nos queda mucho ya, pero podría funcionarles. Sigue sonando igual de drástico y arriesgado. ¿De verdad son los únicos soldados que quedan en el país? ¿Nadie más puede protegernos? Si los hay, no los hemos visto. Y hemos recorrido toda la isla. El acceso a armas de fuego es un arma de doble filo, padre. Y no olvide que, una vez que lleguemos a nuestro destino, ya nadie podrá protegerlos. Pensé que te gustaría una taza de té. Ah, sí, déjela ahí. Bien. ¿Puedo hacerte una pregunta? Lo que sea, no es asunto tuyo, ¿sí? Juro que no intento llevarte la contraparte. Y no quiero convertirte, pero eres católico, ¿verdad? ¿De nacimiento? Sí, ¿y qué? Y no solo eso. Por tu acento diría que eres de Belfast. New Luz, en realidad. ¿Y qué haces en la Armada Británica? Bueno, escogen a cualquiera. Antes éramos cientos, padre. En serio. Incluso llegamos a ser miles. ¿Es que no has oído hablar nunca de la Guardia Irlandesa? No, lo siento. Pero no soy experto en historia militar. Se nota. Cuando tenía 16 años, era un pequeño bastardo. Siempre estaba metido en líos de drogas, robos de coches. Los del barrio me decían que lo dejara, pero... Bah. Era bastante divertido. Porque era con ellos con quienes hacía tratos. Les vendía los radios que robaba de los coches, pero no sé, supongo que tenía que aparentar que intentaban proteger a la comunidad. No me detuve. Una noche llegué a casa y mi padre me dijo que uno de estos tipos había ido a buscarme. Lo asustó bastante. Le dijo que tenía que salir del país o me dispararían. No estaba dispuesto a pasar por el, ya sabes, aro. Nunca había siquiera fantaseado con irme de Inglaterra y entonces se encendió la bombilla en mi cabeza. Había oído hablar de ese tipo algunas veces. Siempre metido en problemas o de alguna pelea con alguien. De los buenos o de los malos, todos los querían agarrar. Se unió a la armada y nunca más se supo de él. Así que me pareció bien repetir esa historia. Mi madre se puso a llorar. Mi padre me dio todo el dinero que tenía y me dijo que me fuera. ¿Así que te alistaste? En el ejército real irlandés, sí. ¿Y sabes qué? Me hizo sentirme como el puto amo. En la armada los demás tampoco eran nadie. Estaba rodeado de gente como yo. No solo venían del norte, sino también del sur, de la república de blancos y negros. Nosotros éramos una pandilla de donadies, todos haciendo lo mismo, llevando el mismo puto uniforme. Es entonces cuando empiezas a sentirte alguien, ¿me entiendes? Creo que sí. Me encantaba el entrenamiento, me sentía genial. Así es como llegué aquí. Me sigue pareciendo extraño que te unieras a la armada británica y no a la IPA o algo así. Mierda padre, ¿no cree que mi viejo me habría volado las pelotas? Además, me gustaba viajar. Los soldados están hechos para ser simples. En realidad, no voy por ahí intentando convertir a todo el mundo, ¿sabes? Por su mirada deduzco que el éxito le ha esquivado una vez más. No. Solo quería hablar. Mañana tengo que poner a los niños a bordo de un barco de motor y navegar a través de los mares de Inglaterra hasta una isla enana. No sé si voy a ser capaz, ni qué será lo que nos estará esperando allá. Está asustado. La verdad es que sí. ¿De morir? ¿De fallarle a los niños? Sí, así es. De darse cuenta de que no hay Dios después de todo. ¿Qué carajo crees que es esto? ¿Un episodio de padre de familia? Ja, 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 ja. Ah, eso fue tan... Ja, 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 ja. Ay, bien, padre, bien. Tome asiento, sí. Me acabo de dar cuenta de que no te devolví tu arma. Nah. No debería tener tanta prisa en desprenderse de ella. Le daremos más munición junto con los suministros. Siempre apagaba la televisión cuando empezaba algo con armas de fuego. No siento más que repulsión a ellas, lo siento. Eso era un lujo, padre. Dime, ¿cómo llegaste a tomar tu decisión? No pretendo discutir más. Vas a hacerlo y no puedo detenerte. Están armados hasta los dientes. Solo quiero saber cuál fue el momento. Ok, está bien. No fue uno en particular. No tienes que observar mucho a los cruzados para darte cuenta de que su depravación no tiene límites. Nunca van a saciar su apetito, ni se va a terminar su capacidad para intentar crueldades. Como sus antepasados de la Inquisición, o los oficiales de la Gestapo, o cualquier otro monstruo amante de las cámaras de tortura a lo largo de los siglos, nunca van a cambiar. Podría enumerar una lista enorme de personajes atroces, pero mentiría si dijera que alguno lo hizo. Estudié al enemigo. Haciendo números, llegué a la conclusión de que no morirían antes de diezmar la población humana, hasta límites insostenibles. Y tuve una idea. Lo único que puedo decirle es que Patty, Joe y Taff estuvieron de acuerdo. Pero tú... No se puede llamar a orden algo así. Se habrá dado cuenta de que los tres se encuentran en su sano juicio. Mierda. Es imposible perder una partida a las cartas jugando solo. ¿Crees... ¿Crees que son obra de Dios? Para qué pregunta. Sabe que no creo en Dios. Todo es relativo. Pero... Yo ya no entiendo nada. La cruz en la cara no es más que una coincidencia biológica. No es como si los israelíes... Fuesen expulsados por los estrellados. O lo que queda de una Arabia en una plaga de maníacos marcados con una luna. Creo que no es trabajo de ningún poder superior. Son una expresión perfecta de la devoción humana. Lo que no tiene en esencia nada que ver con las divinidades. ¡Ay, por favor! Piénselo. Tome como punto de partida el hecho de que más de tres personas juntas forman un excelente colectivo imbécil. Pensé en lo que ha ocurrido a través de los siglos. Lo que ha sido condenado. Excusado. Indultado. Animado. Por los suyos recuerde las cruzadas también. Torquemada. Lo que le dijo Patty. Fueron cruzados antes de que existieran. Eso era verdad. Piensa en la causa común. El fanatismo. Preparar para no hacer nada. ¿Qué ve cuando mira esas caras, padre? Yo veo simple y absoluta devoción. Así que solo se libran los ateos. ¿No ves ahí un pequeño problema? Los virus no entienden de diferencias en inteligencia, padre. Sabe que no me refiero a eso. ¿Y a qué te refieres? Que el origen de la infección debe descansar en esa parte del cerebro encarcelada. De la adoración. Y del deseo de hacer cosas prohibidas. Muy bien. Creo que estás empezando a ser incoherente. Me voy. La pistola, padre. Ah, sí. Tiene que pensar en los motivos que le hicieron ordenarse, padre. Tiene que pensar en que su fe siempre va un paso por delante. Oiga, reverendo. ¿Reverendo Dennis? Yo. Sí. ¿Qué pasa? Se han ido. Se han ido, reverendo. Nos dieron el desayuno. Pero uno dijo que le dejáramos dormir. Así que dijeron que nos fuéramos cuanto antes. Muy bien. Salgamos hacia donde están los botes y empecemos con esto. Ah. ¿Alguien ha visto mi...? No pudiste resistirte, ¿verdad? El hombre más extraño que he conocido nunca. Me gustaría poder decir que no tuvo respuesta. Sin embargo, hay que ser justos. Está... No, estaba... ¿Qué? Está un paso por delante. E independientemente de lo que creas, mi fe no se ha ido a ninguna parte. Tenía la idea de que ya no estaba completamente seguro. Quiero dejarte algo en claro. Atribuyes una infinidad de crímenes a mi iglesia. Y tú eres un soldado británico. Y los soldados británicos como tú, han servido a un imperio que ha conquistado medio mundo. Y lo hizo de una manera brutal e inhumana. Cuando le jactes ciertos instintos a los cruzados, párate a considerar que puede que simplemente sirvan al... ¿Beneficio? ¿Qué? Lo dudo, padre. A no ser que hayamos interpretado mal a los cruzados. Y sean un segundo advenimiento de la compañía británica de las Indias Orientales. Pero sí. Lo admito. Salimos al mundo y nos dividimos. Conquistamos, robamos, explotamos. Es lo que hacen los imperios y era nuestro turno. También hicimos cosas buenas. Si los nativos hubieran tenido la oportunidad, nos habrían dado las gracias. Pero no lo hicieron. Cometimos errores, sí. Pero ¿cuántos de los que luchaban en nuestra contra, por su libertad, hicieron cosas por su tierra como hicimos nosotros? Son algunos contras de los imperios. Pero merece la pena. No sobrevivimos a la época de la democracia y está bien. La iglesia lo hizo. Nuestro poder terminó. Su imperio, con precedentes similares, sobrevivió al nuestro. Con todo y sus crímenes, padre. Mira, admito que hay cosas por las que las iglesias deberían expiarse. Me alegra escuchar eso. Porque aparte de todas esas masacres sagradas, pensaban en mantener intencionalmente una ignorancia masiva. Los servicios y los escritos en latín, para que los campesinos tuvieran que pagar a los curas su traducción y el contacto con Dios. Abogaban porque los curas mantuviesen el celibato. Así no habría nunca ningún heredero que separara a la iglesia de sus bienes. Sabemos eso perfectamente. Y mi favorita, el Vaticano y sus integrantes fueron la primera iglesia en el mundo en reconocer el régimen del hombre con bigote más famoso de la historia. Yo... Le enviaban regalos de cumpleaños cada año, hasta los 45, claro. Mira... Y ayudaron a algunos de sus amigos a escapar a Argentina. Vaya, jamás pensé que tuvieran tan buenos nexos con Alemania, padre. Padre... Entiendo la idea. Lo siento, padre. Es que me enciendo. Podría haber sido peor. Podría haber sido alguna especie de... Imán o algo así. Y yo... Tener munición más que suficiente para toda una vida. Lo sé. Dios me dijo que me quedara con esos niños. Me dijo que no los abandonara. Y los cuidara. Incluso cuando otros les dieron la espalda. Mira, estoy seguro de que te moverás por mí. Por la manera en que... En que lo hice. Pero para mí... Esa palabra de Dios está por encima de todos los horrores y abusos que citas. Siempre lo estará. A pesar de todo, me parece que lo que hizo estuvo bien. Diría que fue magnífico. Pero dejando eso aparte, el hecho de ayudar a los niños en las dificultades no es más que lo correcto. Y lo humano. Lo que había que hacerse. La palabra de Dios siempre es tomada como la inspiración para hacer lo correcto, ¿no? Las mismas justificaciones que fueron tomadas por muchos grupos de hombres malvados a lo largo de la historia. A las que hay que concederles el mismo peso. ¿Y qué tal si simplemente no es Dios? Entonces, ¿por qué crees que estoy haciendo esto? Simple. Porque eres un buen hombre. Soy. Que creen un montón de tonterías sin sentido. ¿O no? Creo que esa es la cuestión. Pero su inspiración no importa, padre. Estoy seguro de una cosa. Despojado de su iglesia, su fe y todo lo demás. Usted sigue siendo un buen hombre. Sigue prefiriendo morir. Antes de dejar que estos niños sufran. Y eso no tiene nada que ver con iglesias. Con religiones. Con dioses. O con ética. Que la gente se impone a sí misma. Por cuestiones sociales. No importa lo que crea. Si es que acaso Dios lo llamó a su lado. O si. Usted tenía que estar en el camino de esos niños. Porque Dios lo puso ahí. Usted nació un buen hombre. Y morirá siendo un buen hombre. Ningún científico ha podido sobrevivir lo suficiente como para convertirse en un cruzado. Si no. Habrían hecho lo mismo que nosotros hemos planeado. Y ninguno de esos caníbales ha podido llegar dentro. Por la misma razón. ¿Y qué hacen aquí? Tal vez sea por algún recuerdo vago. Tal vez recuerdan el nombre. Y el hecho de que haya algo horriblemente tentador allá abajo. Se habrá extendido el rumor. O lo que quiera que sea su equivalente. ¿Alguna idea para llegar allí? ¿Comenzar a disparar? No seas imbécil, pelón. Claro, ¿por qué no? Y también podrías montarte aquí y luego nos colamos dentro de la confusión, ¿no? Sí, bueno, no funciona como una pequeña broma siquiera. Joke, ¿qué pasa? Vaya, hay dos que se han quedado adentro de ese autobús. Solo pueden salir de ese lado. Carajo, no hay manera de que no nos vean. En ese caso habrá que poner en marcha el plan perfecto. ¿Correr adentro como condenados y matar a todo lo que se ponga en adelante? Siempre al tanto de las mejores tácticas, ¿verdad? Esperen, esperen. Bien, ahora. Se acercan demasiado rápido. Mantengan los ojos abiertos. 90 metros hasta la puerta. Más nos vale llegar adentro. O ganaremos el premio a los más estúpidos de toda la historia. ¡Vamos, vamos! Ah, sí, gracias, primer ministro. Lo hiciste bien. ¡Joke, ya vámonos! ¡Olvídalo! ¡Vamos, vamos, mierda! ¡Rápido! Me alegra que esto termine. No me veo capaz de aguantar mucho más esto. Hay más aquí abajo. Tienen la misma disposición. ¿Todo es lo mismo? Es difícil decirlo. A simple vista, puede que tengas razón. Aunque estoy seguro de que sea lo que sea es horrible. Ah, sí. No quiero que lo hagamos aquí abajo. Podría haber todavía sistemas de seguridad o filtros en funcionamiento. Además, no podemos usar explosivos. Algunos materiales víricos son inflamables. Si subimos los cilindros arriba, el edificio principal siendo muy cautelosos, deberíamos tener oportunidad de liberar suficiente antes de ser invadidos. ¿Por qué tengo la sensación de estar hablándole a la pared? No lo sé, Harry. Es solo que ahora que llegó el momento, ¿recuerdas cuando estabas hablando con el cura? Ajá. Dijiste que habíamos visto a todos esos grupos de supervivientes, que les advertiríamos por radio sobre lo que iba a suceder antes de liberar el virus, dándoles opción de prepararse. Bien, solo recuerdo a cuatro que tuvieran equipos decentes y equipos antiquímicos. Dije que más de un grupo tenía acceso a ellos. Y claro, lo que quería decir es... Dos. No se los preguntaré lo que piensan de mis ideas sobre las islas exteriores y las montañas. Lo que no nos paramos a pensar es que los que no estén preparados han durado demasiado como para que nos pongamos a jugar con los genocidios. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos en nuestras manos la posibilidad de liberar a Gran Bretaña de los cruzados. Si no las llevamos a cabo, ¿qué nos queda? No creo que quede nadie capaz de responder esa pregunta, Harry. Es una pregunta retórica. Déjaselo a los inviernos, a la inanición. Al azar. Creo que es mejor, ¿no? Eso les dará a estos pobres desgraciados más opciones que este holocausto. Todo se reduce a esto, Harry. Sabes que todo soldado reza por estar en una guerra en su vida, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Has tenido suficiente ya? Sí, tienes razón, Joke. ¿Por qué no hacemos lo que debemos hacer? Violar el eje del ascensor principal con C4 para que no puedan tener acceso a esto nadie. Luego subir a matar a los que podamos. Parece buen plan. Es justo. Joke, ¿quieres llevarte a eso? Soy el mejor de todos con las armas cortas. Caballeros. Andando. Una última batalla parecía lo apropiado. Tampoco podíamos hacer mucho más. Una guerra sin capturar ningún prisionero. Una redención de la que nadie puede huir. Y después, sin ninguna razón aparente, un recuerdo de tiempos pasados apoderó de mi mente. La última vez en Afganistán. La peor. Uno de nosotros necesitaba un tratamiento con todo lo que Patty había sufrido. Pensaron que consultar el trauma con un especialista sería suficiente. Escucho ecos de una risa despiadada. La crueldad era la especialidad de Tuff. Y jugaría ese juego hasta el final. ¿Y qué factor? Preguntó el doctor. Sería imprescindible para su recuperación. No lo sé, contestó Patty. Probablemente mis compañeros. Fascinante, dijo el doctor. ¿Cómo? En este contexto, ¿cómo se definiría la amistad? A lo que Patty respondió. No sé. Estos tres cabronazos, supongo. De repente me di cuenta de que los amaba. Patty, Joe, Ketaf. Les debo mucho a los tres. Nunca me han abandonado. Y sé con toda seguridad que no puedo verlos destrozados. O descuartizados. O renacer como demonios. Simplemente no puedo. Todo lo que queda ahora es subir allá arriba. Enfrentarme al destino. Por seguir con las frases hechas. Ya no tengo fe. Y ese es el punto. No soy un cura. Un imam. Un lama. Ni nada de eso. No puedo condenar a miles. Solo por una suposición mía. No soy un cruzado. No tengo fe. Pero de alguna manera extraña. Tal vez la tenga. Objetivo a la vista. Que no cunda el pánico. Vamos, soldado. Aguanta lo más que puedas. Aguanta. 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 Aguanta.